Resumen y reseña de, La metamorfosis. Género, novela. Subgénero, épica, literatura del absurdo, novela existencialista. Fecha de publicación, octubre de 1915. La metamorfosis es una novela escrita por Franz Kafka en 1912. La historia trata sobre Gregorio Samsa, cuya repentina transformación en un enorme insecto dificulta cada vez más la comunicación de su entorno social con él, hasta que es considerado intolerable por su familia y finalmente perece. Con un volumen de unas 70 páginas impresas, es el más largo de los relatos que Kafka terminó y publicó durante su vida. El texto se publicó por primera vez en 1915 en el número de octubre de la revista Diegweiss Zetan Bela con Direcister bajo la dirección de René Schickele. La primera edición en formato de libro apareció en diciembre de 1915 en la serie Der Jungstetag, editada por Kurt Wolf. Argumento. Una mañana, después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa trata de levantarse para asistir a su trabajo, pero se da cuenta de que durante la noche se ha transformado en un insecto, al darse cuenta de lo tarde que es, intenta comenzar sus actividades diarias habituales, pero al estar acostado sobre su espalda, no logra levantarse de la cama. Su familia acaba de preguntar sobre su estado. Gregorio ha cerrado las tres puertas de su habitación e intenta tranquilizarlos, pero ninguno se da cuenta de la singularidad de su voz. El gerente de su trabajo llega a casa de Gregorio después de preguntar la razón del retraso tan inusual en Gregorio. Después de largos y penosos esfuerzos, Gregorio, cuya voz peculiar, una voz bestial, trata de engañarlo y rechaza abrir la puerta y asomar la cabeza por el resquicio. El gerente se impacienta por la falta de explicaciones de Gregorio y comienza a agobiarlo con reproches por su falta de rendimiento, pero, al verlo convertido en un insecto, huye horrorizado. La familia de Gregorio se aleja de él y su madre levita en particular. nadie comprende que Gregorio, pese a su apariencia, comprende y piensa todavía como un ser humano. ciego de ira, el padre de Gregorio toma el bastón que dejó el gerente y lo conduce de nuevo a su habitación donde lo encierra. la familia de Gregorio pasa duros momentos por el miedo que se sepa que albergan a un monstruo como él en su casa. su padre comienza a odiarlo. su madre todavía le muestra cierta piedra ya que es su hijo, pero se desvanece después de verlo. su hermana Grete supera su repulsión y todos los días lo alimenta y limpia su habitación. Gregorio se esconde para que ella no pueda verlo y para no hacerla sufrir. no obstante, Gregorio quisiera que ella lo viera para así recibir un poco de amor. un día, Grete y su madre, al descubrir que la nueva afición de Gregorio es moverse por la habitación, tanto por las paredes como por el techo, deciden sacar sus muebles para facilitarle la tarea. Gregorio a pesar de notar la buena acción, se siente despojado de sus bienes materiales, y una vez despojado de la mayoría a excepción de su sillón y un cuadro que a él le gustaba, decide, como último recurso, posarse sobre la pintura, cuando la madre y Grete deciden volver a entrar a la habitación, observan a Gregorio y la madre se desmaya, Grete sale de esta a buscar algo para despertarla y Gregorio sale tras de ella, preocupado, intentando ayudar también. la hermana vuelve a entrar a la habitación y cierra la puerta, llega el padre, y su hija Grete le comenta lo que había sucedido. su padre, pensando en que su hijo llevó a cabo una actitud violenta contra su familia, comienza a arrojarle manzanas para hacerlo retroceder, una le golpea en la espalda y queda incrustada en ella. nadie cuida a Gregorio y su herida se infecta. como Gregorio ya no puede trabajar para ayudar a su familia, la familia alquila una parte de la vivienda a tres personas. pese a su invalidez, su familia termina por aceptarlo. pese a ello, una tarde Gregorio sale de su habitación atraído por la música interpretada al violín por su hermana. por desgracia, los tres inquilinos lo ven y deciden marcharse de inmediato y sin pagar, no por su presencia, ya que este se les hacía curioso, sino por el maltrato que reciben de la familia al intentar que no lo vieran. enfrentada a una situación sin remedio, su hermana propone entre lágrimas deshacerse de Gregorio. todos están de acuerdo porque creen que han hecho todo lo que han podido, pero no saben que hacer. sin embargo, Gregorio, ya sin alimentarse desde hacía días, es encontrado muerto por la sirvienta y desechado a la basura. ligeramente apenados, pero sobre todo aliviados, la familia se alegra de poder comenzar una nueva vida y salen para dar un paseo. los padres se dan cuenta de que Grete se ha convertido en una joven agraciada y comienzan a planear como casarla. como la mayoría de las obras de Kafka, la metamorfosis también despierta la inclinación de muchos entendidos a una interpretación religiosa o psicológica. es particularmente común interpretar la metamorfosis como una expresión del complejo paterno de Kafka, como sugirió por primera vez Charles Neider en su obra de Frostensea, a Studio of Franz Kafka. además del enfoque psicológico, las interpretaciones centradas en aspectos sociológicos que ven a la familia Samsa como un retrato de las condiciones sociales generales, también han ganado un gran número de seguidores. Vladimir Nabokov rechazó tales interpretaciones, señalando que no están a la altura del arte de Kafka. en su lugar eligió una interpretación orientada hacia el detalle artístico pero excluyó categóricamente cualquier intento de descifrar un nivel de significado simbólico o alegórico. argumentando contra la popular teoría del complejo paterno, señaló que es la hermana, más que el padre, quien debe ser considerada la persona más cruel de la historia, ya que es la que apuñala por la espalda a Gregorio. para Nabokov, el tema central de la narración es la lucha del escritor por la existencia en una sociedad repleta de filisteos que lo destruye paso a paso. comentando el estilo de Kafka, escribe, la transparencia de su estilo subraya la oscura riqueza de su mundo de fantasía. el contraste y la uniformidad, el estilo y lo representado, la representación y la fábula están perfectamente entrelazados. en 1989, Nina Pelikan Strauss escribió una feminista de la metamorfosis, poniendo en primer plano la transformación del personaje principal, la hermana de Gregorio, Grete, y poniendo en primer plano la familia y, en particular, la transformación de la hermana menor en la historia. según Strauss, los críticos de la metamorfosis han subestimado el hecho de que la historia no solo trata de Gregorio sino también de su familia y especialmente de la metamorfosis de Grete, ya que es principalmente Grete, como mujer, hija y hermana, de quien dependen las resonancias sociales y psicoanalíticas del texto. en 1999, Gerarri señaló que Gregorio y su hermana Grete forman un par, lo que es típico en muchos de los textos de Kafka, se compone de una persona pasiva, mas bien austera y otra activa, mas libidinal. la aparición de figuras con personalidades casi irreconciliables que forman pares en las obras de Kafka ha sido evidente desde que escribió su cuento descripción de una lucha. también aparecen en la condena, en sus tres novelas, así como en sus cuentos un médico rural y un artista del hambre. Greg ve estos pares como partes de una sola persona, y en definitiva como los dos componentes determinantes de la personalidad del autor. no solo en la vida de Kafka, sino también en su obra, Greg ve la descripción de una lucha entre estas dos partes. Rainer Stach sostuvo en 2004 que no se necesitaban explicaciones elocuentes para aclarar la historia y que esta era convincente por sí misma, autónoma, incluso absoluta. cree que indudablemente el relato habría sido admitido en el canon de la literatura mundial incluso si no hubiéramos sabido nada de su autor. Según Peter André Alt, la figura del insecto se convierte en una expresión drástica de la existencia privada de Gregorio Samsa. reducido a cumplir con sus responsabilidades profesionales, ansioso por asegurar su ascenso y atormentado por el miedo a cometer errores comerciales, es la criatura de una vida profesional funcionalista. En 2007, Ralph Sudau manifestó que debía prestarse especial atención a los motivos de abnegación y desprecio de la realidad. el comportamiento anterior de Gregorio se caracterizó por la autorrenuncia y su orgullo de ser capaz de proporcionar una existencia segura y tranquila a su familia. cuando se encuentra en una situación en la que él mismo necesita atención y asistencia y corre el riesgo de convertirse en un parásito, no quiere admitir este nuevo rol para sí mismo y se siente decepcionado por el trato que recibe de su familia, que se está volviendo cada vez más despreocupada e incluso hostil con el tiempo. según Sudau, Gregorio oculta su nooseabundo aspecto bajo el canapé y se muere de hambre poco a poco, cumpliendo así con el deseo más o menos evidente de su familia. su gradual emaciación y autorreducción muestra signos de una fatal huelga de hambre. señala además que el estilo de representación de Kafka se caracteriza, por un lado, por una interpenetración idiosincrásica de realismo y fantasía, una mente mundana, a racionalidad y claridad de observación, y por otro lado por la locura, la extravagancia y la falacia. también señala los elementos grotescos y trágico-micos del cine mudo. Volker Drucker cree que la metamorfosis fundamental de la historia es la de Grete. ella es el personaje al que se dirige el título. a la metamorfosis de Gregorio le sigue su languidez y finalmente su muerte. Grete, por el contrario, ha madurado como resultado de las nuevas circunstancias familiares ha asumido la responsabilidad. al final después de la muerte del hermano los padres también notaron que su hija, que se estaba volviendo cada vez más animada, había florecido, en una joven hermosa y voluptuosa, y quieren buscarle una pareja. desde este punto de vista, la transición de Grete, su metamorfosis de niña a mujer, es el tema subtextual de la historia. fragmento del libro. una mañana, tres despertar de un sueño intranquilo, Gregor Samsa se vio en su cama transformado en un monstruoso bicho. y hacía boca arriba, sobre la espalda dura, parecida a un caparazón, y, si levantaba un poco la cabeza, se veía el vientre, curvo, pardo, dividido en hendiduras con forma de arco, sobre cuya elevación la colcha, a punto de deslizarse al suelo, apenas podía sostenerse. sus muchas patas, ridículamente delgadas en comparación con su tamaño normal, se agitaban desamparadas ante sus ojos. ¿Qué me ha pasado?, pensó. no era un sueño. su cuarto, un auténtico cuarto humano, si bien algo pequeño, seguía tranquilo entre las cuatro paredes harto conocidas. por encima de la mesa, en la que había extendido un muestrallo de tejidos, colgaba un cuadro que había recortado hacía poco de una revista ilustrada y colocado en un bonito marco dorado. representaba a una dama que, ataviada con un gorro y una boa de piel, se sentaba muy erguida y levantaba hacia aquel que la observaba un pesado manguito de piel, en el que había desaparecido todo su antebrazo. la mirada de Gregor se dirigió entonces hacia la ventana, y el tiempo nublado lo llenó de melancolía. ¿Qué pasaría si siguiera durmiendo un poco y me olvidara de todas estas locuras?, pensó, pero eso era algo absolutamente imposible, porque estaba acostumbrado a dormir del lado derecho y, en su estado actual, no podía ponerse en esa posición, por mucha fuerza que emplease para echarse del lado derecho, siempre se balanceaba y volvía a quedarse de espaldas. lo intentó unas cien veces, cerrando los ojos para evitar ver como se le agitaban las patas, y no cejó en su empeño hasta que empezó a notar en un costado un dolor leve, sufocado, que jamás antes había sentido. ay, Dios. pensó. que profesión tan dura he escogido. un día sí y otro también de viaje. las tensiones laborales son mucho mayores que en la propia sede del negocio, y además me han endosado ese martirio de los viajes, la preocupación por los transbordos de trenes, la comida mala y adhesora, unas relaciones siempre cambiantes, nunca duraderas, y que jamás acaban siendo cordiales. que se vaya todo al diablo. sintió un ligero picor en el vientre, deslizándose lentamente sobre la espalda se acercó a la cabecera de la cama para poder levantar mejor la cabeza, encontró el sitio que le picaba, cubierto de muchos puntitos blancos que no fue capaz de calificar, y trató de tocarse la zona con una pata, pero la retiró de inmediato, porque el roce le producía escalofríos. volvió a deslizarse hasta su posición inicial. eso de levantarse tan temprano pensó, lo vuelve a uno tonto. el hombre tiene que dormir. otros representantes viven como odaliscas. si yo, por ejemplo, en algún momento de la mañana regreso a la pensión para pasar a limpio los pedidos que me han hecho, estos señores aún están desayunando. eso podía intentar yo hacer con mi jefe, me despediría al instante. y además, quien sabe si eso me convendría. si no fuera por mis padres haría ya tiempo que me habría despedido, me habría plantado ante el jefe y le habría dicho sinceramente todo lo que pienso. se habría caído de la mesa. no deja de ser curiosa esa forma de sentarse sobre la mesa y hablar desde lo alto con el empleado, que, además, tiene que acercarse mucho a él por culpa de su sordera. bueno, la esperanza no está del todo perdida, cuando haya juntado todo el dinero para pagarle la deuda de mis padres, faltarán unos 5 o 6 años, lo haré sin falta. entonces daré el gran paso. pero por lo pronto tengo que levantarme, porque el tren sale a las 5. y miró el despertador, que hacía tic tac encima del armario. Dios del cielo, pensó. eran las 6 y media y las manecillas seguían avanzando tranquilamente, ya eran incluso más de y media, casi menos cuarto. ¿es que el despertador no había sonado? desde la cama se veía que estaba bien puesto a las 4, seguro que había sonado. si, pero, ¿era posible haber seguido durmiendo tan tranquilo con aquel sonido que hacía temblar incluso los muebles? bueno, tranquilo no había dormido, aunque tal vez si mas profundamente. pero, ¿que podía hacer ahora? el siguiente tren salía a las 7, para alcanzarlo tendría que darse una prisa loca y el muestrario aún no estaba guardado, y el mismo no se sentía especialmente espabilado ni ágil. y aunque alcanzase el tren, era imposible evitar una reprimenda del jefe, porque el encargado le habría estado esperando en el tren de las 5 y haría ya tiempo que habría informado de su ausencia. estaba hecho a imagen del jefe, sin dignidad ni comprensión. ¿y si dijera que estaba enfermo? pero eso sería sumamente comprometido y sospechoso, porque Gregor no había estado enfermo una sola vez en los 5 años que llevaba de servicio. seguro que el jefe vendría con el médico del seguro, le repucharía a sus padres que tuvieran un hijo tan vago y no permitiría una sola objeción, remitiéndose a las indicaciones del médico, para el que no hay mas que gente sana con aversión al trabajo. y, en ese caso, ¿no tendría tal vez algo de razón? de hecho, a excepción de una leve modorra, realmente insignificante tras el largo sueño, se sentía muy bien e incluso tenía mucha hambre. mientras pensaba rápidamente en todo esto, incapaz de decidirse a abandonar la cama, llamaron suavemente a la puerta situada junto a la cabecera de su lecho. fin.